Dios, Familia, Autos Ves un auto bonito y uno se llena de ganas, dice, no, tengo que trabajarle porque el auto tiene que, así como está bonito, tiene que ser perfecto mecánicamente. O sea, uno se motiva viendo un auto bonito. Soy David Mosquera, creador de Mosquera Technics, fanático de BMW, corro en BMW. Trabajo y preparo BMWs. Este es un 2002, un TII, año 72, primer año que la BMW le puso inyección a este auto. Tiene la inyección mecánica de la Kugel Fischer, tiene asientos de recaro, tiene los cuerpos de aceleración de Alpina, el radiador de agua grande, el radiador de aceite de motor. Tiene caja de cinco marchas, tiene una suspensión de espirales de Alpina con amortidoras Bilstein. ¿Por qué holan? ¿Por qué holan? ¡No! ¡No! Correr es una mezcla completa de sensaciones porque tienes adrenalina del 100%, al mismo tiempo el miedo sí entra bastante porque nunca sabes lo que te va a pasar al rato que entras a una curva o qué te vas a encontrar después de la curva. Entonces siempre hay que balancear el tema de adrenalina porque la adrenalina se te va a alpear la aceleradora a fondo. Pero también el miedo es la parte que te centra y te dice suelta un poquito porque no sabes qué es lo que te va a pasar. A ver este 30 las modificaciones que básicamente se le ha hecho es suspensión mejorada, frenos son los originales pero totalmente reconstruidos. Tiene la caja de cambios corta, un autoblocante al diferencial. El motor que tiene está hecho un stroker a 2500 y un árbol de levas un Shriek. El buen feeling que he tenido con los clientes, yo también comparto la misma afición, o sea, de tenerlos a los autos bien. Que todo funcione, que estén impecables, que caminen, que no sea solamente el auto de pinta sino que también sea medio potente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!